Seguimos con más de Primer Impacto, se une de nuevo a nosotros Jackie Guerrido con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Adelante Jackie, cuéntanos. Hay mucho que contar, Pamela, Michelle, familia, muy buenas tardes. Uy, qué inicio de semana el que nosotros tenemos en estos momentos. Les quiero mostrar el contraste en cuestión de temperaturas. En todo el sureste, temperaturas que sobrepasan el rango de los 90 grados, a diferencia de todo el noroeste, con temperaturas en el rango de los 40 grados, como es el caso en Denver, Colorado. Tenemos un centro de baja presión, señores, en altura, que está permitiendo que estas dos masas de aire, pues, obviamente, choquen. Como resultado, se están desarrollando tormentas y condiciones muy severas en el centro del país. Desde el Panhandle de Texas, para ustedes en el centro Oklahoma City, tenemos nieve sobre las montañas de Denver, Colorado. Ahora bien, la fuerte actividad, señores, y la gran preocupación está justamente para ustedes, porciones de Oklahoma. De hecho, esta gráfica indica que hay tornados que están en progreso en estos momentos. Por eso, los avisos y alertas durante estas 24 horas. No solamente estamos hablando de tornados, señores. Probabilidad de tormentas para el día de mañana que se extienden desde Little Rock, para ustedes, sobre San Luis, hacia el sur de los estados adyacentes a los grandes lagos. Así que estaríamos hablando casi hasta de 12 pulgadas de precipitación, señores. Así que muy tensa la situación. Mientras tanto, tenemos hacia el noreste del país actividad de condiciones invernales, hasta Maine. Así que también tenemos los avisos y alertas. Así iniciamos esta semana de trabajo, señores. Durante las próximas 72 horas, pudiéramos estar hablando de acumulados de hasta 12 pulgadas de lluvia. Así que mucha precaución si tiene que ejercer actividades al aire libre. Bueno, en el Atlántico tenemos este sistema, pero de hecho no representa peligro alguno. Se sigue, pues, alejando de nosotros. Es todo de mi parte. Gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros. Y ya están listos, muchachos, chicas. Mucha actividad.